Con fecha 20 de diciembre de 2017, la Agencia de Regulación y Control del Agua, el ARCA, expide una normativa de cómo debe calcularse el costo de los pliegos tarifarios. Es decir, esta norma, que es de obligatoria aplicación para todas las personas naturales y jurídicas que prestan servicio de agua potable, en este caso el municipio tiene que acatar esa norma, está vigente desde el 20 de diciembre de 2017. Según la ONU, el consumo por medio de una persona debe ser de alrededor de 90 litros de agua al día. Una familia de 4 o 5 personas al mes consumiría, según esta estadística, 11 metros cúbicos de agua. Porque cuando se hace el análisis de lo que dice la norma, que es esta regulación que está vigente desde el 2017 y que debió haber regido para la actualización de los valores desde el año 2017, se hace esta clasificación, consumo residencial y no residencial. Y dentro del residencial se diferencia el doméstico en 4 bloques de consumo. Consumo básico hasta 10 metros cúbicos. Consumo medio hasta 25. Consumo alto hasta 40 y consumo suntuario más de 40. Significa que según la norma que está vigente para todo el país emitida por la Agencia de Regulación y Control del Agua, aquella persona que consume más de 40 metros cúbicos al mes tiene un consumo suntuario. Es decir, no es un consumo para servicio, no es un consumo para vida, sino es un consumo de lujo. El GAS municipal en la administración anterior, pese a que la norma está vigente desde el 2017, diciembre 20, contrata en noviembre 2022, casi 5 años después, el estudio tarifario y plan de gradualidad. Basado en el plan de gradualidad del estudio y en las tarifas definidas, para el agua potable en los bloques que veíamos hace un momento, si nosotros mantenemos un consumo que está por el orden de los 20 a 25 metros cúbicos dentro del rango medio, los costos de tarifa mensuales no superan los 10 dólares, pero si los consumos empiezan a superar los 25 metros cúbicos, ahí es donde empiezan a dispararse los valores. En ambos casos, tanto para el costeo del agua potable, como para el costeo del saneamiento ambiental, del uso del alcantarillado, esta ordenanza lo que hace es castigar el consumo excesivo de agua. Por ejemplo, en el alcantarillado con más de 40, el valor ya es tres veces más que hasta 0.25. Pero eso viene dado justamente por regular el excesivo consumo de agua que se da en diferentes sectores.